Despertaba la calle tirada en la vereda Con los verdes pregones nacidos en la orilla Por la ochava rosada Desparramó ginebras el compadre remero de pinta y contrapinta Alguien llegó al lunfardo de la gallola rea Y se trepó en los bondis trajinados del alba Tarareaba en silencio para lejanas grelas Asomado en la gracia redonda de su cara La madre era francesa Doña Berta Un misterio que llegó hasta la esquina del mercado de abasto Esperaba en las noches tejiendo y destejiendo Un sueño largo y dulce Que se llamaba Carlos ¿De qué potrero antiguo llegaste vos, tropero? Debajo de tu pelo crecido en tu sonrisa Desde aquel sur de Francia nos tiraron un tejo Que guardó en su rayuela la calle desprolija ¿Quién te dio esa guitarra? ¿Quién te prestó una copla? ¿Dónde fue el primer día? ¿Quién te enseñó esa magia? ¿La gracia taumaturga que dibujó tu ropa Fue acaso aquella misma que dibujó tu estampa? Llegan viejos cordelas de caña y pipermín En algunas trastiendas del ayer está Pepe Jaileifes de otras cepas Van al Armenonville Y tras cartón y salto Le cuerpias a la muerte Ya la antigua milonga de Betinotti calla Ya Gavino se esfuma tras su piel Y ha llegado con canyengue de exámetro La compadrada parda De un grito que se planta con nueve Mano a mano Y crece entre las calles asfaltadas del centro Cruza en viejas berlinas la noche del fostroz Blanqueando en paño oscuro se hace paloma el cuello El oro con la seda Los besos y el champán Ya se clavó tu nombre sobre el cielo del tiempo Y un duende legendario nos ahorró tu vejez Como una estrella en llamas tu presencia está ardiendo Quiebra un tango la noche de truco y almacén Te queremos los dioses caminantes del viento Y estás solo allá lejos Vencedor de la trampa Te tutean los ángeles Para verte en silencio Se detiene la muerte Se hizo estrella la lágrima